Bienvenidos a un nuevo video de Espacio Blanque Azul y bienvenidos a este postpartido de la primera jornada de la Liga Smart Bank. Primer partido del Club Deportivo de Tenerife en esta nueva temporada. Primera derrota ante la Sociedad Deportiva Ibar por dos goles a uno fuera de casa. Bueno, vamos un poco a comentar cómo ha sido el encuentro. Ha acabado prácticamente hace 10 minutos, así que estoy todavía caliente porque fue un final bastante tenso. Pero bueno, vamos un poco a analizar de manera objetiva lo que me ha parecido el partido. A mí me sorprendió la animación de Rami, incluyendo a Mourauda, que no había jugado prácticamente en pretemporada. Me sorprendió también que no contase con Teto, que no contase con jugadores que en pretemporada habían jugado mucho. Pero creo que era el mejor once que podía sacar para competir en Ibar si estaban todos al menos al 50%. Creo que lo sacó el mejor once posible. Salimos un poco dubitativo en el sentido de que el Ibar nos metió muy atrás, con muchos centros, sobre todo por la banda de Nacho y de Modauda, que fue una auténtica braga en los primeros minutos de partido. Con Tejero siendo muy incisivo, con Corpas haciéndole un 2-1 a Nacho, que se vio desbordado. Pero bueno, creo que la primera parte subimos un poco a gestionar esas acometidas del Ibar. Fuimos muy sólidos atrás, no cometimos errores. Y los primeros 45 minutos, pues con balón. No me gustó, ustedes lo vieron en el directo, no me gustó, la verdad. Menos mal que no hice directo en la segunda parte, señores, porque chiquito show. Mi segunda parte fue un espectáculo de reacciones. Pero la primera parte, bueno, no me gustó con pelota el equipo, pero sí defensivamente. Y la segunda fue completamente diferente. Creo que dimos un paso al frente. Se ha acogido protagonismo, el equipo hizo un bloque medio-alto más que medio-bajo. Y teníamos más la pelota, teníamos más peligro. Y vino ese golazo de Aouda. O sea, paso espectacular de Modauda. Gol increíble, de los mejores que he visto yo en el Club Deportivo de los últimos años. Sin duda, paso a la escuadra. Y lejos de venirnos bien, lejos de fortalecernos atrás como solemos hacer. Primera falta después del gol, falta lateral. Que son difíciles de defender si tienen buenos lanzadores como tiene Leibar. Pero es que no defendió ninguno. Se le va la marca a José Anjurado, que es la marca del que mete gol, que es Venancio. Pero puede haber metido Venancio, puede haber metido Sergio Álvarez, puede haber metido cualquiera. Porque es que no defendió nadie. Entraron cuatro jugadores de Leibar solos. O sea, lamentable la jugada defensiva. Pero lamentable. Si no mete Venancio, mete otro. Y eso es algo que no puede ocurrir. Te colocas por delante en el marcador. En un campo difícil, primera jornada. No tienes la plantilla todavía formada. Es muy importante puntuar. No te puedes meter ese gol. Posteriormente creo que nos recuperamos bien. Creo que Leibar no nos asedia. En el 1-1 intenta dar un paso al frente. Y nosotros nos colocamos bien en el terreno de juego. Y jugamos bastante bien. Yo creo que nos colocamos bien. De hecho, tuvimos algún acercamiento tímido. Pero sí es cierto que cuando Leibar hace los cambios, mete a Ramani, mete a Kike González, mete a Keche. Mete a jugadores que, bueno, que en la categoría son importantes. Y nosotros no tenemos banquillo prácticamente. Metemos a Eladi, metemos a Teto, metemos también luego a Tian a la desesperada después del gol de Leibar. Mete a Stoico, clarísimamente con la mano. Ahora voy a hablar del árbitro. Primer susto que nos mete Leibar. Conseguimos reponernos bien. Y luego llega ese penalti. Ese penalti, ¿no? Penalti al que desde mi punto de vista no es. Voy a explicar por qué para mí no es penalti. Después de escuchar a Medina Cantalejo decir que este año nos iban a pitar penaltis por manos tontas, por no sé qué, por no sé cuánto, tal, no sé qué, no sé cuánto, que tienen que hacerse la mano grande, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a analizar la jugada. Centro de banda derecha, muy potente, muy fuerte. Un centro que pilla desprevenidos a Cérez González, que no está bien colocado porque le pilla por sorpresa. Cérez González mete la cabeza para despejar. Vale que la mano la tiene aquí. Entiendo que la mano está aquí. Pero despeja de cabeza y el balón va a la mano. Despeja de cabeza y el balón va a la mano. Es una jugada clara de rebote. ¿Rebote? Y penalti por rebote tengo entendido yo desde la temporada pasada en muchos partidos. De hecho, me acuerdo uno del Valladolid que hubo una mano de rebote de Luis Pérez que no se evitó porque era de rebote teniendo la mano aquí, que no se evitó porque era de rebote. Y digo yo, ¿qué manos son de rebote y qué manos no? Porque tengo la sensación de que siempre que hay una mano en el área para el club deportivo de Tenerife hay una excusa de que sí es penalti porque tal. Y luego pasa lo contrario y no se sanciona a favor nuestra, es lo que no entiendo. Para mí no es penalti. Para mí no es penalti. Porque, repito, si no le da con la cabeza a Sergio González, el balón no le da la mano. El balón va de la cabeza a la mano porque es una jugada rápida, jugada potente, centro muy fuerte, mete la cabeza a la mano. Pero, es que no entiendo. Si tú me dices que, no sé, que, pero es que no entiendo. Para mí no es penalti. No es penalti, sinceramente. Y dicho esto, el árbitro, el árbitro ha sido horroroso. No creo que nos hayan robado ni mucho menos. Me vi muy cabreado porque tuvimos la mala suerte de que metimos el empate. Están Riga lleva adelantado por muy, muy poco. Pero los árbitros son malísimos. Los árbitros son malísimos. La jugada de estoico la tiene que ver el línea del árbitro o alguien. Y tardan cinco minutos en el bar. Una mano clarísima que se ve claro. Yo cuando vi el directo dije, me pareció raro que, rematando con la cabeza, como yo venía al centro, quedase tan muerta la pelota y fuera tan a la izquierda del remate. Pero bueno, derrota dura en el sentido de que el equipo jugó bien. Creo que, dentro de lo que cabe, fue un muy buen partido. Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. En que la plantilla no está completa. No tenemos jugadores de banda izquierda que jugó corredera. No tenemos revulsivos. Creo que dimos la cara. De hecho, no merecimos el empate al final. Estuvo Enrique Gallego adelantado por esto. Por esto estuvo Enrique Gallego adelantado. Mala suerte. La verdad que, bueno, es una putada muy grande. Pero bueno, ahora viene Lugo en el Adelodoro. A ver cómo avanza la semana. Si viene el extremo derecho. Si viene el extremo derecho, no creo que juegue contra Lugo. Porque no tendría ritmo de competición ni entrenamiento. Pero bueno, ponen en los comentarios cosas que apareció el partido del equipo. A mí, entre comillas, me gustó el partido. Me gustó en el sentido de que, entendiendo un poco el contexto en el que nos encontramos. Competimos bien ante un muy buen equipo. Me gustó mucho Matús Pereira. Exjugador del FC Barcelona B. Me gustó mucho, mucho. Esto y Copes es un fenómeno. No casi mete un gol espectacular. Tiene un equipazo el Eibar. Tiene un equipazo. Y nosotros, a día de hoy, tenemos un muy buen equipo. Un muy buen bloque. Pero nos faltan jugadores clave en banda. Jugadores clave de reducimiento. Nos falta una plantilla. No tenemos una plantilla a día de hoy. Así que, bueno. 2-1 que pudo ser mejor desde mi punto de vista. No creo que el Eibar nos haya dado un meneo. Creo que no. Creo que en nuestro estilo jugamos bastante bien. De hecho, en la segunda parte dimos un paso al frente. Y nada, se decidió el partido por pequeños detalles. Yo lo dije en el directo. El partido se va a decidir por pequeños detalles. Y los pequeños detalles es el penalti de Sergio. Que, repito, para mí no es. Entiendo que para ti sí sea. Pero para mí, si toco con la cabeza y me dan la mano. Para mí no pitaría penalti. Porque no es que yo le dé intencionalmente con la mano. Pero bueno. Lo que hay. Ponedlo en los comentarios los que os ha parecido. Me voy jodido. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría ver vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Y nada. Un saludito. Hasta el próximo vídeo.